Episodio de Pescando 10 minutos de Pesca Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Estamos acá en un nuevo capítulo de 10 minutos de Pesca con Simonuca con Mosca Estoy en Cochran, estoy en el río que pasa al lado del camping No sé si viene esa cabañita de ahí, en realidad no es una cabaña Es como un sitio techado Se usa así techado y cerrado porque acá hay mucho viento, llueve mucho Pero hoy día al día está muy bueno Asumo que aquí pesca mucha gente, pero no importa, vamos a ponerle no más Esto es en la ciudad misma, estoy a dos minutos caminando de donde termina la calle pavimentada Creo que hay un puente en Cochran donde pasa este río Estoy tomando el tiempo, vamos a sacar una red dark Más o menos pesadita, esto es una bola de 3.3 Por la cantidad de corriente que hay y la profundidad quiero llegar rápido al fondo Vamos a ver cómo nos va No lo he pescado antes No le pregunté a nadie, simplemente vine y pe Uno, dos vueltas como de costumbre Arriba vamos a poner una variación de Pesantail Igual que en Balmaceda Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo a ese vídeo para que lo vean Quédense hasta el final porque tiene una linda sorpresa al final No sé el tamaño de las moscas acá, pero vamos a colocar esta variación de Pesantail Podría ser una más chica, pero por el peso quiero probar primero con algo más grande Y para llegar a profundidad rápido antes de que termine este pozón que se ve acá Si al final uno cuando pesca el hilo juega mucho con los pesos Y con jugar me refiero a ir probando distintos pesos para lograr la deriva que uno quiere lograr Bien Estamos listos acá, cortamos ras, arriba hice un Damino, abajo hice un Uninot con dos vueltas Yo antes le hacía tres, pero si en Zonas Black le hace dos Con eso estamos Desde el indicador de pique hasta la última mosca tengo como un metro y medio Un poquito menos Vamos a lanzar ahí Uy, tuve un pique Pero no enganché Ahora que me puse en el truco Bien Vamos a la ocho No veo el indicador, no veo el indicador Ahí lo veo Está muy bien lavado el indicador Es normal que los indicadores se despiñan Y que pierdan Ahí tengo La red está haciendo de las suyas de nuevo Vine sin chingillos Fue una bonita arcoiris Vamos a mojar la mano Vigorosa igual De hecho, venga para acá, tranquilita Si uno las pone guata para arriba Normalmente se tranquilizan Bien enganchada Es importante el enganche Eso me habla ¿Por qué se los destaco? Porque estar fijándose en esas cosas Permiten a uno ir mejorando la técnica Si uno los pincha en el labio superior Quiere decir que detectó bien la picada Bueno, depende de cómo esté Pero en este caso Como estamos pescando Así debería ser en todas Ya llevamos una Y llevamos ¿Cuánto? Tres minutos Vamos por otra Yo pensé que podía ser probable Agarrar algo más grande acá Pero ahí no fui a buena profundidad La deriva no fue muy buena El agua casi se detiene No duro el perdigón Voy pendiente del indicador Y ahí ya no me da el ángulo Tengo que moverme Les recuerdo que es importante En la pesca Buscar el ángulo adecuado Y moverse En estos momentos estoy sin waiters Me puse a pescar así nomás Ahí bajo el perdigón Ahí va subiendo Cuando lo dejo subir Es porque puede agarrar ahí una tucha Tiene un nombre ese movimiento De un pescador gringo que le puso el nombre Pero es súper complicado Lo voy a poner en la pantalla Porque en realidad el nombre no me acuerdo Helsen-Pain-Riff o algo así Bien, vamos a cambiar el ángulo Ojalá que se note el cambio Aquí mismo en una roquita Usualmente se nota Tengo que fijarme en este momento Mi sombra llega a la corriente fuerte Si sigo avanzando Puedo espantar truchas en ese pozo Cosa que no queríamos hacer Derivar, derivar, derivar Uy Toqué fondo Pero pensé que había sido trucha Yo recuerdo que tocar fondo De vez en cuando no es malo Pero arrastrarse un infa por el fondo No es bueno tampoco Ahí justo donde se juntan las corrientes A ver si agarro algo Ya, vamos ahora A ir por el borde de allá Nada Vamos otra vez Voy a agachar Ese lanzamiento no salió muy bueno Y me agacho solamente con el tema de sombra No quiero que mi sombra se proyecte Nada Acompañar la deriva Acompañar la deriva Nada Puedo tratar de meter las molas Las bolas Allá La espuma Nada Si no me voy a mover un poquito Hay lugares del río Más interesantes que explorar Que si ustedes conocen un poquito El camping Ya Ahí la correnta está muy fuerte Vamos a parar Para hacer un lance más preciso A ver la espina Deja que me voy a mover un poco Dejar que no se quede Dejar que no se quede La venta No curar Voy con otra Y nada, bien, vamos a ver este lugar, yo sé que acá podría haber más cucho, podría quedarme acá un buen rato explorando, voy a tratar de hacer un lanzamiento más difícil, como esta caña lanza largo, a ver si te lleva algo por allá, por allá me refiero, pasado esa lengua, vamos a lanzar al principio de esa lengua, si van bien los perdigones. No, ahí toque de fondo, pues bajaron bien, pero sin pique. Vamos otra vez. Ok, vamos a moverlo. Ah, creo que ya he pasado los 10 minutos. Bueno, eso era amigos, yo me voy a dar a poner waders y voy a ir a pescar a otros sectores del río. Espero que este video les haya gustado, si les gustó denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.